y hoy en muy masculino vamos a hablar de una actividad de alto contacto es el rugby y pues para hablar de ello se encuentra aquí a mi lado el entrenador uno de los entrenadores de esta disciplina de sergio rubiano bienvenido muy masculino cómo estás muy bien andrés y vos cómo vas muy bien bueno don sergio rugby todos hemos visto o algunos de los televidentes yo personalmente he visto algunos vídeos en internet pero no he tenido mucho contacto con esta disciplina cuente a los televidentes de muy masculino que es el rugby de dónde sale cómo es que llega acá a colombia descuento y te cuento que el rugby es un deporte de origen inglés el deporte nació en la ciudad de rugby el mismo nombre en qué momento salió en un partido de fútbol que se desarrollaba normalmente el fútbol que conocemos el clásico un señor que se llama william web ellis se llamaba perdón decidió un momento a otro agarrar la pelota de fútbol con la mano y salir driblando jugadores a partir de ese momento se generó una división entre el fútbol y ese nuevo deporte que hoy día conocemos como el rugby y ahí el tema de los británicos se hace expansión sobre todo el cono sur llegando a países como argentina nueva zelanda sudáfrica australia y ya el cono norte pues como lo conocemos hoy después a colombia y eso básicamente a nivel mundial en colombia el rugby llega a mediados de los al comienzo de los años 90 hacia el año 93 dos señores hans rauch y carlos montañez que habían jugado rugby uno en los estados unidos y el otro en la universidad católica de chile llegan y un día se conocen en una fiesta y deciden deciden no se dan cuenta que extrañan mucho jugar este cuento a este cuento y deciden en compañía del director de esa época el 93 de la alianza francesa que era un apasionado cuenta por el rugby era enfermo por el tema deciden convocar papelar las universidades inicialmente si no estoy más el papel o la universidad nacional a universidad y la universidad antioquia y convocar a una reunión en la alianza francesa donde llegan inicialmente cerca de 20 jugadores y ahí qué pasa jugadores de toros salen y van a hacer sus universidades y hacen esa misma convocatoria ya de ahí lo que se empieza a hacer una expansión de jugadores multiplicando equipos y así estamos nosotros ahora sí lo que estamos esperando los televidentes yo vio yo cómo es que se juega el rugby aquí tengo uno de uno el elemento primordial de de este deporte el elemento primordial como lo dijiste bueno andrés el rubio es un deporte de conjunto en el cual buscamos avanzar como grupo hasta el frente hasta el arco del contrario para sumar la mayor cantidad de puntos es un deporte de contacto en el que para avanzar hay que ir para atrás que a qué voy con eso el pase en el rugby solamente se puede hacer hacia atrás no te puedo hacer un pase adelante ese es el precepto pues del ataque y en defensa tenemos una jugada muy característica que es el taco que es básicamente detener al contrario cuando va avanzando con la pelota básicamente es el rugby hablemos un poco de la puntuación bueno la puntuación bueno lo primero es que en el rugby el equipo que gana es el que anote mayor cantidad de puntos ese es el equipo que gana una vez cuando tú tengas la pelota y avances hasta la otra cancha la cancha del equipo rival por llegar allá y apoyar la pelota no tirarla no basta con llegar sino apoyarla se te dan cinco puntos eso se llama un ensayo otro hay como se le suele decir una vez haces el try te dan cinco puntos y tienes derecho a una patada que si la introduces encima de la arquería son otros dos puntos jugada completa siete puntos esa es la puntuación del juego te cuento la duración de los partidos los partidos de la rama de 15 donde son 15 jugadores por equipo un tiempo de 40 minutos descanso de 10 minutos y un tercer y un segundo tiempo de 40 minutos en la modalidad de 7 ahorita para los que van a ver de pronto a las chicas de colombianas en los juegos olímpicos es un tiempo de 7 minutos descanso de un minuto y otro tiempo de 7 minutos la 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 vestimenta lo que ustedes usan y no sé porque hay gente que lo compara mucho con el fútbol americano y veo que el de pronto la protección aquí no es como en el fútbol americano y dos que también le cuentas a los televidentes que vemos como como personas muy distintas hay unos más flacos unos de pronto más pesaditos porque sea eso fue en donde este tenla 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 yo tengo aquí contando respondiendo la primera pregunta en cuanto al vestuario el vestuario del rugby es básico una camiseta con buenas protecciones en su costura por el tema del contacto una pantaloneta resistente también medias que protejan lo más como lo más más posible la pierna por un tema de raspones y guayos adicional se debe usar un protector bucal nada más no se pueden usar elementos rígidos como canilleras nada nada eso porque se considera que puede llegar a ser un efecto contundente contra el rival entonces la única protección que los lugares de rugby tenemos es el protector dental y lo que te decía de que pronto encontramos unos más altos unos más más delgados otros que se que son más pesados contrario a lo que se piensa a lo que se cree por desconocimiento que tiene el deporte aún el rubí no es solamente para los chicos de un metro 90 un 80 macancanes de 100 kilos no en el rugby hay espacio para todo el equipo si eres grande alto fuerte tienes espacio si eres pequeño pesa 70 kilos y eres hábil y tienes velocidad también tienes espacio el rugby acepta todos los equipos bueno yo creo que me quedó más o menos claro las reglas y pues ahorita vamos a practicar un poco que claro que es la primera vez que voy a jugar que voy a practicar esta actividad vamos a ver cómo me va una recomendación a ver yo que me voy ya a meter a la candela andrés ganas ganas y para adelante y que la pase para atrás es aclarar ahorita lo fundamental el pase para atrás y para adelante bueno sergio gracias por ilustrarnos este tema y esta invitación otra actividad que usted puede hacer y de todas las edades y de todas las fisionomías pueden practicar este deporte que yo voy a ver cómo me va voy hablando de rugby en muy masculino por ejemplo ¡Suscríbete!